El Cabaret El Cabaret Llenar un cabaret no es fácil. No es fácil que esté lloviendo y esté lleno el cabaret. No es fácil. Yo siempre he sido una persona muy natural, muy familiar con el mundo. No puedo pararme en ninguna parte porque el pueblo me adora. Vamos a saber quién es Juana. ¿No es Juana la Patona? No, no, no. Juana la Caliente. No me mire a la cadera, mírame a mí. Son cosas muy grandes que viene con mi carita feita pero contenta. Para que la gente goce, porque esto es maldado por Dios. Manda eso para allá abajo para que la gente goce. Mi cabaret esta haciendo, suébreme hijo, yo la oro, ¡Pinte mi boca! ¡No es tu madre, no es tu madre, no es tu madre! Bueno, figurese, contra la naturaleza no hay quien puede en la vida. Porque yo nunca di clase de música, eso vino conmigo. Esos son los hombres que me gustan, los veteranos que tienen el estilo guardado en el banco Ay, que retozó la nación, dale mantenimiento Invento mucho, saco números en el momento Las huarachas, el de characho, todas esas cosas son lo que me hicieron grande a mí Mamá nunca quiso que fuera artista ni nada, porque era una familia, vaya, de un nivel Entonces nació una niña alborotosa Esa niña va a ser artista, y cantando, y bailando, y esa serie de cosas que vino con uno ¿Quién es la que más goza en el mundo, señores? Ese es el número ¿Quién es la que más goza, señores, en el mundo? Ordulio Morales fue el que me descubrió con Juana Bacallado Yo le decía, ay, qué nombre más feo Bueno, ese nombre es que te va a hacer famosa Entonces yo seguí luchando, no dejaba el palo de trapear porque yo estaba figura, tenía que vivir Y me llevan para la SEMECU Ay, Dios mío, como tengo los riñones de tanto ladar A la batea, teatea, a la batea se rompió A la batea, teatea A la batea, teatea, a la batea se rompió Que yo tenía una batea Y la niña me la llevó Soy sincera Estoy hablando con el corazón Yo tuve que luchar honradamente para llegar al estrellato ¿Para qué contarte? Es un libreto que tengo Yo fui la estrella de Tropicana Cuando las grandes producciones Que venían todos los personajes Soy mundial Yo soy una mujer mundial Y así La vida Es así No quiero llorar porque se me caen las pestañas Esto no es ron Esto es para las cuerdas vocales Y tener la salud que tengo Brindemos, brindemos por ella Pero yo le aconsejo a todos los cantantes Que tomen esto, la mielita vieja Con una yema de huevo Para que tengan siempre la miérdula en acción Rápido, escúchame, por favor Cuando vuelan allá de acá arriba Rápidamente entramos Yo soy Juana Bacallao No, yo nunca me he visto igual Porque un artista tiene que tener Una ética Cuando ya el artista sube Y tiene una posición Tiene que estar siempre Limpia, elegante Bien vestida Para salir a la pista Porque mi vida privada es mi aristócrata Pobre pero muy elegante Es un hombre muy grande Es un hombre que ha luchado para el mundo Y por eso Yo no quiero La naturaleza Me lo ha dado todo La naturaleza Me lo ha dado todo Ahora mismo te lo saqué Y por eso Yo sigo navegando Para el niño y para el veterano Y por eso yo Sigo navegando Qué bellas son las casas Que brillan con alegría Por eso siempre yo digo Que acercarme al mar Es mi deseo Y por eso siempre vengo Aquí a buscar mi avalá A mí me va a retirar El divino Dios No yo Porque tengo salud Para seguir en pista No tengo edad No tengo edad Para enamorarme Si tengo edad Para tantas cosas De la vida No tengo edad No importa la edad que sea Solamente es decir A un pueblo Que te ama Juana Qué buena está Yo sigo cantando Oye No tengo edad Hay una cosa En la vida Muy grande El arte no tiene edad Pero mi hermano Si tú no le caes bien A la gente Retira ¿Vesas? Papelazo Nunca voy a hacer No tengo edad 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 Gracias por ver el video.